La 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 La, 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 la. La, 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 la Escriba siempre y está contento, yo no pienso que a ti sola, no pensé, no me consola, que tú piensas solamente a mí. Hay que bella, todo es bello, no es más que bella tú. ¡Ay, vida! ¡Ay, vida mia! ¡Ay, cora! ¡En Cristo coro! Si es para el primer amor, el primer lugar más allá de mí. ¡Ay, vida! ¡Ay, vida mia! ¡Ay, cora! ¡En Cristo coro! Si es para el primer amor, el primer lugar más allá de mí.